hola bienvenidas un día más a mi canal hoy os traigo la receta de cómo hacemos el sushi aquí en casa con ingredientes básicos que puedes encontrar en cualquier supermercado hipermercado también tengo que decir que las algas y el arroz de sushi lo venden en Lidl en Carrefour en el campo y también venden como unas cajitas así que eso como un kit que viene también en la esterilla la salsa de soja el vinagre de arroz el wasabi inclusive y viene como hacerlo por detrás muy fácilmente la verdad es como nosotros empezamos y es como nosotros continuamos y nada que espero que os guste la receta y si es así pues le dais a me gusta lo compartís o suscribís al canal y os animáis a hacerla claro venga un besito hasta luego mirar para el sushi necesitamos alga nori aguacate arroz para sushi pavo atún surimi queso puerro azúcar vinagre de arroz salsa tedi y aquí salsa de soja y no sé si he dicho el sésamo la esterilla y el cuchillo y seguimos las instrucciones que vienen en el paquetito de agua lavar el arroz a fondo y escurrir verter 100 gramos de arroz para sushi en 250 mililitros de agua hirviendo reducir el fuego tapar y dejar cocer durante aproximadamente 10 minutos hasta que se evapore todo el agua retirar del fuego y dejar enfriar el arroz hay que lavarlo hasta que el agua salga transparente en un bol se mezclan tres cucharadas de soperas de azúcar con 10 cucharadas soperas de vinagre de arroz y ahora esto lo vamos a echar encima del arroz ahora se parten en tiras los ingredientes que vamos a meter dentro del sushi y estos son todos los ingredientes que vamos a usar el alga tiene dos partes una que brilla y otra más rugosa en la rugosa es donde se pone el arroz con los dedos mojados para que no se pegue el arroz se va poniendo encima del arroz y si os habéis dado cuenta de que el espacio está ahí es para que es este Ahora se moje y se pueda pegar el rollito cuando se enrolle. Y vas rellenando los sushis de los ingredientes que prefieras. ¡Suscríbete al canal! Mirad, este por ejemplo lleva jamón de york, bueno pavo, queso, surimi y mayonesa. ¡Gracias! Vamos a intentar hacer uno blando. www.poncbrinner.com y usa yuestas por aquí. y aquí está el resultado y aquí está el resultado